Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Hijo del alcalde de Matagascuintla, capturado por homicidio. Se trata de Vicente Haroldo de Jesús Guevara Melgar. Hijo de don Felipe Guevara, actual alcalde municipal de Matagascuintla, fue capturado este martes, sin indicado de haber participado en homicidios. Según información extraoficial, esto fue por la disputa política en la contienda anterior. Agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con investigadores de la institución y fiscales del Ministerio Público realizaron varios agregamientos, tanto en el municipio antes mencionado como en la ciudad capital. Según se rumora, también hay un empleado municipal, o al menos uno, que es buscado también por las autoridades y que al llegar a su vivienda no se encontraba. De ser verdad, este extremo deberá presentarse ante las autoridades, de lo contrario quedará prófugo de la justicia.